José Antonio Meade Curibreña no es investigado ni tiene imputaciones legales por corrupción ligadas a la llamada estafa maestra hasta ahora. Donde sí tiene señalamientos claros es en las secretarías de Estado a su cargo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a conocer precisamente la realidad con base en números, en cifras, en datos. Entre 2003 y 2015, cuando Meade fungió como canciller de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores acumuló irregularidades no solventadas por 52 mil 350 mil 15 pesos. Más adelante, fíjense bien, ya como secretario de Desarrollo Social, la se desola su cargo, es decir, de 2015 a 2016, quedó a deber la aclaración de 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos. Y bajo su administración durante 2016 a 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por 590 millones 76 mil 743 pesos. Esto según datos de la Auditoría Superior de la Federación y del portal, sin embargo. Ahora, en el siguiente gráfico, ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que la información analizada de más de 200 auditorías indica que en 2013-2017 hubo 106 causas de probables daños al erario en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CEDESOL, la Secretaría de Hacienda. Dichas irregularidades, como usted puede observar, no solventadas o por aclarar, están relacionadas con qué? Pagos anómalos, daños materiales, deficiencias administrativas, omisiones contables, incumplimientos contractuales. Vamos con el siguiente gráfico, si son tan amables. José Antonio Milco Uribreña estuvo a cargo de la CEDESOL entre agosto del 2015 y septiembre del 2016. Bueno, en ese par de años, el monto de las irregularidades no solventadas, hablamos de casi 3 mil millones de pesos, bueno, prácticamente superaron el presupuesto ejercido en el programa de fomento a la economía social, que era de 2 mil 600 millones. ¿Cuál era la finalidad de este programa? Bueno, invertir en proyectos productivos que contribuyan a mejorar el ingreso de las personas en una situación de pobreza. Es decir, se le dio más importancia a las irregularidades que a combatir la pobreza. En el siguiente gráfico, ¿con qué nos topamos? En nuestro cuarto gráfico. Aunque gran parte de las anomalías de 2015 iniciaron durante la administración de Rosario Robles Berlanga, pues déjeme comentarle que muchas se desarrollaron ya iniciada la gestión de Milco Uribreña, además de que sus consecuencias fueron, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, de conocimiento de la dependencia federal, cuando el excandidato presidencial estuvo a cargo de ellas. Y un ejemplo precisamente de esta situación es lo que vemos en nuestra infografía, la simulación de operaciones estilo de la estafa maestra, programas para el desarrollo de zonas prioritarios y daños al erario por 499 millones 15 mil 372 pesos. Vamos con el siguiente gráfico, por favor. Sobre todo para darnos cuenta, y este punto es muy importante, ¿en qué entidades se vieron involucradas? Por ejemplo, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, todas parte de este Rosario de Calamidades.